Ok, buenas tardes, ¿cómo están? De República Dominicana también, vean, se vino toda la isla del Jaribe aquí, eso me encanta. Bien puede muchachos, bien puede. Bueno muchachos, esto es pura improvisación, por eso les preguntamos desde dónde nos visitan para comenzar a improvisar. De lo contrario, ya habiendo dicho esto, vamos a empezar con esto que dices de la siguiente manera. Aquí empezamos con las palmitas, arriba bien animados, a ver, yo veo. Muy bien. A ver las palmas arriba, hoy mi tierra se encalana, porque viene de visita, hoy aquí Dominicana. A ver las palmas arriba, qué bueno que están acá, un aplauso a la comuna y digo hasta guau, guau, guau. Se vienen desde R.D. y también de Bogotá, se vienen desde Aguachica, México también acá. Se vienen de Costa Rica, yo entrego estas razones, nadie necesita visa para entrar a los corazones. Se pa' que no importa nada, se lo grito en este día, no importa el color de piel, tampoco la ideología. No importa de dónde sea, aquí no importa la raza, es hablar como una trece, sentíte como en tu casa. Yo le encantaría R.D. y aquí yo tengo a su gente, un águila aquí se toma, yo prefiero una presidente. Y miren que eso les gusta, así de manera sana, y yo no pido aguardiente, pues me gusta la mamá Juana. Ay, qué bueno una mamá Juana, esa baila siempre grata, o qué tal la mamá Juana, y bailar con una bachana. Le digo a todos los que lleven, como bailar en la tierra, o bailar en su merete, de eso de Juan Luis Guerra. Aquí hago recomendación, preciso con gran clamor, y miren que hoy los trajo, y esa es IVEG Tours, esa es la mejor empresa, que se le prende el festín, y miren que a R.D., hoy los trajo a Medellín. Hoy los trajo a Medellín, lo dice este muchacho, donde están los mexicanos, a ver a los menos machos, ay yo les quiero probar, esa gente tan tranquila, qué rico una ranchera, eso sí, con un tequila. El pan México se fue, sí, y lo mexicanizaron, y se fue para Tijuana, y también lo tijuanearon, y ella arrancó para Jalisco, y también lo jalisquearon, y se fue para Culiacán, y también lo jalisquearon, y se fue para Tijuana, y se fue para Tijuana, y se fue para Tijuana. Y mire que me contaron, que los dos hoy son pareja, se trajeron al amigo, de eso tengo claridad, sirve de preservativo, lo pusieron en la mitad. Y bueno, ese es el suegro, decirlo de mi deseo, qué bueno un suegro así, que le pague a uno el paseo. Mentiras que son amigos, lo digo y no me incomoda, como son de Cartagena, le digo, qué chino jodas. No, yo ya entendí, yo ya entendí, tranquilos que ya entendí, por eso decirle quiero, porque vino la pareja, y el amigo es el caballero, pero algo que puedo ver, y eso salta a la vista, la pareja tiene plata, trajeron su violinista. Trajeron su violinista, y ahí yo no pongo queja, pero hay alguien que yo admiro, y esa es la pareja. Por ejemplo, su mujer, con respeto bello está, y ella es muy golosa, se cuadró el negro de Lugacán. Pregunto si son pareja, pero aquí yo los integro, y mire que ahora se visten, con ese color de negro, eso me deja un mensaje, lo entiendo contra el nivel.